con todos espero que se encuentren muy bien que hayan amanecido muy bien el día de hoy estamos iniciando una nueva semana verdad y esperamos nos vaya bien en esta semana que estamos iniciando esta semana que ya estamos estamos emprendiendo y por consiguiente pues vamos a vamos a encomendar nos enseñó que todo nos vaya bien el día de hoy para que dios sea quien obre por nosotros todos los días y pues todos nos vayan de la mejor manera así que vamos a empezar con la oración del día de hoy permítanme un segundito para compartirles la pantalla me confirmarían ustedes chicos y ya pueden ver la pantalla como ya sabemos estamos en el mes de noviembre verdad haciendo un homenaje a un recuento de todos los santos que pertenecen a la orden dominicana vamos a iniciar este día poniéndonos en nombre del señor les pido por favor chicos no me empiecen a rayar la pizarra vamos a hacer la oración vamos a mostrarle el respeto que se merece a dios vamos a dedicarnos cien por ciento a la oración es como deberíamos estar verdad con el corazón y con el cuerpo entregado a la oración entonces iniciamos este día en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén vamos a pedir por las intenciones del día de hoy por esto lo vamos a pedir a reinar lo que nos ayude con la primera intención para que las personas que sufren la soledad sientan la cercanía de dios y el apoyo de los hermanos vamos a decir todos vamos a pedirle a emily gaybor que nos ayude con la siguiente para que pronto termine esta pandemia que ha traído tanta enfermedad muerte y pobreza y para que pronto la humanidad recupere la salud todos escucha señor barbara fernández si me puedes ayudar con la tercera ok para que los seminaristas religiosos y religiosas jóvenes jóvenes tengan formados formados sabios y bien preparados todos escucha señor señor muchas gracias si tú me puedes ayudar con la 4 fernando me puedes ayudar leyendo la 4 de la empresa concesionaria interagua y de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano ser humano vamos a decir todos escucha vamos a pedirle a charlie nazareno que nos ayude con la 5 con el literal 5 charlie por toda la familia del mundo por toda la familia del mundo para que por intersección de todos los santos nunca le falten el pan de cada día el trabajo y la salud todos escucha señor por toda la familia del mundo para que nos ayude con la número 6 por favor los santos y santos y santas de dios nos inspiren a ser mejor persona todos escucha señor señor no es gracias yo te marido con la última por favor Yoni, ¿me ayudas con la última? Por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa. Continúa luchando, ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia. No puedo leer con esos puntitos que me salen ahí. Con esos puntitos que me salen ahí. Te salen unos puntitos, ya no hay problema. Continúa luchando contra la pandemia del COVID-19. Vamos a decir todos, escucha. Hoy día vamos a conocer un poquito más sobre San Jacinto de Polonia. Jacinto, dicen que es uno de los grandes evangelizadores de la Europa Oriental. Su valor y determinación apostólica permitió el crecimiento de la orden de predicadores en las primeras décadas después de su fundación. Originalmente él se llamaba Jacobo. No se sabe en qué momento comenzó a ser conocido como Jacinto. Nació en Camien, a finales del siglo XII, en una familia noble, polaca, con tradición religiosa y militar. Influenciado por su tío canónico llamado Ivo, tuvo una buena educación y una vez acabó sus estudios de teología, se ordenó como sacerdote en 1217. Entre los años de 1219 y 1220, Jacinto viajó en Roma. Y voy a ver por qué están chateando y utilizando el chat de la manera más inapropiada en plena oración. Y va para todos aquellos que participaron. Y viajó a Roma en compañía de su tío, ahora obispo, y su hermano, Ceslao, también sacerdote. Allí se encontraron con Santo Domingo. Fruto de este encuentro, Jacinto y Ceslao decidieron entregar su vida como predicadores. Recibieron el hábito en 1220 en manos del fundador. En 1221, la orden empezó a organizarse en provincias. Jacintos y otros frailes fueron destinados a propagar la orden en Polonia. Emprendieron el camino a Crocavia y con ayuda del obispo Ivo, lograron fundar un convento en esa ciudad. La orden se expandió rápidamente. En 1225, Polonia comenzó a construirse como provincia dominicana. El nuevo provincial de Polonia decidió dispersar a sus frailers por nuevos lugares de misión. Fray Jacinto fue destinado a la región de Danzig. Durante el camino, encontró grandes dificultades. En 1228, fue convocado al capítulo general de la Orden de Predicadores de París. Y en 1230, llegó a Kiev, en Ucrania. Y allí fundó una nueva comunidad de predicadores. Y se decidió a la misión hasta su regreso a Danzig. Entre 1234 y 1236, sus últimos años los pasó en Crocavia. Cuenta la tradición que en esa región vivió la invasión tártara. Y murió el 15 de agosto de 1257. ¿Qué nos dice hoy? Fray Jacinto trascendió fronteras. La evangelización medieval es un claro antecedente de la globalización moderna. La vida de Jacinto es ejemplo de la universalidad e integración con aquellos que son de culturas distintas. Vamos a hacer la oración que nos enseñó nuestro padre. Y todos juntos vamos a decir, Padre nuestro, También vamos a pedirle la intersección a nuestra madre María para que nos vaya a vivir siempre. Y decimos, Dios te salve. Dios te salve María. Gracias. ¡Gracias! amén muy bien chicos vamos a pasar a entornar las Sagradas Notas del Intuación Nacional para esto les recuerdo que ustedes se tienen que poner de pie ¿verdad? vamos a ponernos de pie en posición firme porque Así que, a pesar de las dificultades, pues no podemos perder el respeto y el amor que nosotros le tenemos a nuestra patria. Entonces, con todo el respeto que se merece, vamos a ubicarnos en la posición correcta para entornar el himno nacional. Les voy a dar el tiempo para que ustedes se puedan colocar en la posición correcta y puedan entornar el himno nacional. ¿Cómo se debe? Bien, entonces, por favor, chicos de pie, todos, Johnny, por ahí lo veo que todavía está sentado. Vamos a entornar el himno y ya deberían estar de pie. Y en posición firme para entornar el himno nacional del Ecuador. Entonces, vamos a entornar las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Música ¡Vamos a sufrir! ¡Vamos a sufrir! ¡Vamos a sufrir! ¡Vamos a sufrir! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva el Ecuador! 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 ¿F навер midir ahí? ¡Venga el Ecuador! www.if marcast.com Están conectados desde varios dispositivos chicos, apaguen el volumen de uno y dejen solo encendido un solo ladder &rr.. 8-7 aah ya me dijo Eric Presidente Erlin Holguín Presente a mi! Buenos días Erlin Jaramillo, este Camila Hola, buenos días Camilita Erick Macías Miguel Martillo Buenos días Miguelito ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? Bien Johnny Martínez Presente a mí, buenos días Buenos días Johnny, ¿cómo están esas pilas? Bien Charlie Nazareno Buenos días Tiene las pilas rápidas Así me gusta Blaymi Paredes Bueno, que ya pudiste arreglar el tema del audio Miguel Pérez Isabel Apinto Andreina Porter Hola, buenos días Daniel Rodríguez Presente a mí Reinaldo Rosero Presente a mí Adrián Salgado Renata Solís Renata Solís Isaias Zumba Presente Valentina Torres Presente Brianna Vargas Brianna Vargas Christopher Vargas Presente Y Brianna Christopher No está contigo, recibiendo clase José Ignacio Vergara José Ignacio Vergara Presente Y Junior Villamar Junior Villamar Presente Listo Cuéntame qué más quería decir, Dano Adivina, ¿cuál soy yo? Adivina, ¿cuál soy yo? El que tiene el corbatín No El que está al lado, el que tiene el corbatín El que está demorado Sí Bien, chicos Antes de iniciar con la diapositiva de esta semana De matemáticas Vamos a terminar las que estábamos empezando Sobre la multiplicación Para los que ya revisaron el material Pues saben que esta semana vamos a trabajar con Divisiones, ¿verdad? Entonces antes Con divisiones ya me imprimieron en el taller Entonces antes de empezar con eso Si no se recuerdan Yo la semana pasada Yo les había pedido por favor Que terminen de resolver su taller Yo ya lo entregué Y ya lo tenían que entregar completo, ¿verdad? Permítanme ¿Cuál nos faltaba la última parte? Sí, ya les voy a Ya vamos a revisar Porque he visto que están algunos un poquito confundidos Sobre el tema de los selleres Entonces vamos a revisar eso ¡Ay, que hice la brima! ¡Ay, que hice la brima! Déjenme abrir los selleres Para poder hablar con ustedes Gracias. Como vieron, en esta semana les volví a subir el mismo material que estábamos en la semana pasada. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto. Entonces, para que no seguir acumulando, simplemente les volví a subir ese para que sepan que vamos a trabajar con ese de la división que no hemos visto. Aquí está el taller que ya debería estar entregado, ¿verdad? Mil, y ya mi mamá me estaba regañando por el taller. Sí, disculpa porque nos atrasamos un poco en la semana, por eso les volví a subir, para que ya no se nos siga acumulando más material y no vayamos terminando. Este taller que está aquí, ¿verdad? Ya lo terminamos de resolver, que es sobre las operaciones geométricas, lineales, ¿verdad? Esto de aquí ya está terminado. Ya tenían una asignación, pues para que puedan seguir... ¿Pero de qué semana es? Esto lo empezamos en la semana, la segunda semana del mes de noviembre, si nos tocó del 9 al 3. Ya. Y también fue subido en la siguiente semana, creo. No estoy mal. No, no. La siguiente semana fueron subidas las divisiones. ¿Y cómo se llama la asignación? Ya les voy a enseñar la asignación donde deben subir eso. Déjenme abrir y compartir. Vamos a ir a la clase de matemáticas. Me vi como la amiga. Profesora, yo busco en los talleres del 9 al 3 de noviembre y me salen las divisiones y no me sale eso que usted obtiene ahí. Entonces, ¿está una semana antes? Creo que sí. Bien, ese que dice aquí, modelos de multiplicación, ese que dice aquí, modelos de multiplicación, es donde ustedes tienen que subir ya su taller terminado, ¿verdad? En los que hay sus modelos de multiplicación. Solo el taller terminado. Anteriormente yo les había subido otras asignaciones, como la tabla de entrada de 12. Eso era solo la tabla, ¿verdad? Les había subido, aquí está lo de la feria de matemáticas, que ustedes tendrían que subir solamente lo que vimos en la feria de matemáticas. Y si se darán cuenta, aún faltan mucho de subir esas tareas porque solamente hay 17 entregas. Yo debería tener aquí ya B39, porque ustedes son 39 de feria de matemáticas. Me gustaría saber qué ha pasado con el resto, pues que solamente han presentado las tareas. Fernanda, aquí está Chiara, Emily Basante, Escareli, Jalani, Samantha, Gerard, Bárbara, Eric Macías, Miguel Martillo, Charly, Isabela, Andreina, Reynaldo, José Ignacio, Zumba. Son los únicos que han presentado la tarea correspondiente a la actividad de la feria de matemáticas. Que era únicamente lo que tenían que subir aquí, pues, los temas que se estaban dando. Vamos a ver aquí la tarea de su compañera, ¿verdad? Sí, ese día yo no tengo internet, ¿cómo lo puedo hacer? La tarea, este, el video de la feria de matemáticas está subido en YouTube, lo pueden buscar dentro de el Facebook, es verdad, dentro de la, dentro de la página oficial de YouTube, ahí lo pueden observar, si no pueden ir nuevamente a la página de matemáticas, ¿verdad? Ustedes ya tienen el link de la página de matemáticas, y allí también podrán ver el video de la feria nuevamente, para que así puedan sacar sus, este, los nombres de los videos. Solamente tendrían que subir los temas, como pueden ver, era un listado de los temas de la feria de matemáticas. ¿Qué es lo que se llama? A ver, me mandó la tarea Fernanda Vaque, me voy a revisar la tarea de Fernanda. No era la evidencia de lo, de, esto no era, esto estaba mal subido como evidencia de tarea. Tenían que subir los temas que resolvimos. Bueno, a ver, quiero ver. Por ejemplo, aquí está bien hecho lo que hicimos. Eso sí está bien, excepto por hacer. Exacto, esta fue una tarea bien hecha. En octavo, en noveno, bueno, faltó lo del bachillerato, pero por lo menos tiene especiales. Y el mío. Ya estoy revisando. Carelis, ya sabíamos que se había confundido. Carelis ha subido una tarea de plan directora, ¿esto está mal? Jorge que ha subido una tarea. Carelis es el cabrero. Y lo que pasa es que en directo ya estaba anotando toda la cosa que hacen los cursos. ¿Ya? ¿Qué pasó? Y ahí lo tuve que pasar Porque lo copié en el cuerno de borrador Y lo tuve que pasar a limpio Y ahí lo subió a la asignación Por ejemplo, aquí también faltan Mi cal, mi gente Pero igual y faltan algunos temas Recuerden que se tenían que ponerlos en el chillerato también Pero por lo menos subió su tarea, ¿verdad? Vamos a ver, con Sammy ¿De qué? Ya era tarde y ya era de noche ¿Ese es el juego de a quién? Esto, chicos, aquí sí me sorprende Y sí me enojo mucho Porque tenían esto como tarea para la tarde o para la noche Porque esto lo hicimos en vivo O sea, mientras ustedes veían la feria Iban anotando el nombre Ah, se va a presentar la Miss Cali Está presentando tal cosa Y seguían viendo la feria Se va a presentar el siguiente curso Poníamos el tema Y seguíamos viendo la feria O sea, fue algo que hicimos en clases Fue algo que lo hicimos dentro de las horas Que estuvimos viendo las actividades Entonces Aquí está muy bien Nada, pero por ahí que ustedes vean Y no digan la Miss No me quiere poner la nota Aquí se va un poquito mejor Pero si se darán cuenta Es súper difícil Tener que leer, ¿verdad? Entonces sí les pido por favor, chicos Que suban fotos Que se vean bien Que suban fotos Que estén claras Yo sé que algunos me van a decir Miss Pero es mi celular Pero sí tratemos de hacer lo mejor posible Porque miren Es súper difícil para mí Ya no me acuerdo por dónde iba Súper difícil para mí Tratar de ver esa letra Que casi no sé Eso es para la tarea de Gerald Me quedé por Gerald Vamos a ver la tarea de Barbie Aquí está la tarea de Barbie Pero igual a Barbie también le faltan otros cursos Vamos a ver la tarea de Eric Haciendo profe Tengo gripe Tener cuidado con esa gripe Miren, por ejemplo A veces este tema de los cuadritos No se logra visualizar bien lo que escriben Por eso sería bueno que utilicen Haciendo también la plumita Haciendo también el lápiz Para que a mí no se me haga tan difícil Poder revisar sus tareas Porque es a veces bastante Toma mucho tiempo A veces tratar de hacer esa revisión Porque las imágenes Que ustedes suben Por ejemplo esta Está súper claro Miren, se pueden ver muy bien Es una foto inclusive No es que me ha hecho nada Simplemente que Hace la letra bastante grande Hace las palabras muy visibles Los colores y todo Y se resalta mucho Nos vemos las felicitaciones Miguel por tu tarea Muy bien Aquí también tenemos una que se aprecia muy bien Si pueden ver Muy bien Esta es la tarea de Charlie Si no me equivoco Aquí está la de Miguelito A Miguelito también le faltan Algunos temas Por eso le se quedó hasta séptimo A ver con Isabela Que he subido No sé qué descargar Chicos, yo les pido Que es mejor Si pueden hacerlo Lo suban como foto Porque como verán Es más fácil Abrir y revisar Porque eso aquí Tengo que descargar Para poder revisar Porque cuando es una foto Simplemente Chum, chum Reviso Y se abre automáticamente ¿Verdad? Muy bien Voy a mejorar un poquito La letra Andreina Aquí estamos con la tarea De Reinaldo También Reinaldo También es una letra Bastante grande Que se puede ver Y se puede revisar Estamos en un sexto Está la otra Va a quedar la otra De tomar remedios Si necesitas tomar remedios Voy a tomarse el remedio Esto también hay que descargarlo Luego lo revisaré Y aquí está La de José Ignacio También José Ignacio También tiene una letra Bastante grande Decirte que se puede apreciar Muy bien Cuadriláteros Acer tijos matemáticos Potenciación Pasar palabras Caliente matemáticos Muy bien Entonces chicos Era tan sencillo Y esta tarea De verdad Que algunos Algunos la tienen pendiente Incluso ya Para algunos Ya es la entrega Tardía de la tarea Creo Y así pues chicos Recordemos que Estamos ya cerrando parcial Esta semana ya Terminamos de ver Lo que se refiere A todo el material De la clase La próxima semana Empezamos con un poquito Ya más bien De refuerzo De refuerzo académico Sobre Este Lo que vamos A tener que estudiar Para dar Los aportes Los aportes Comienzan Desde el día Veinte Desde el día Veinte Hasta O sea El jueves Hasta el día ¿Qué? El día Veinte Ya me dieron remedio El viernes Veinte El viernes Veinte Hasta la semana Del veintisiete Es decir Hasta el día Viernes Veintisiete El día Están viernes Y terminan viernes Como ya sabemos Tenemos aproximadamente Como seis días Para dividir Las evaluaciones Ustedes Hasta esta semana Tienen para ir a revisar Su modo ¿Verdad? Tienen para ir a revisar Sus trabajos pendientes Para ir a subir Sus actividades Y que esos casilleros No vayan en cero No solo de mi materia Sino con todas Las materias Por favor Chicos Ya vieron que Algunos en una sola tarea Solo diecisiete estudiantes Han cumplido con las actividades Y el resto ¿Qué hago yo con ustedes? Les pongo el cero Les pongo el dos Que se merecen Por no tener Sus actividades listas Eso es lo que ustedes Requieren en estas actividades Yo no quiero perjudicarlos La verdad que no Me gustaría perjudicarlos Pero Ya la responsabilidad No es mía Yo no puedo hacer Con usted Subiendo las tareas Ya es una responsabilidad Tampoco de su papá Porque yo creo que Ya todos llevamos ya Más de Este Medio año Manejando Ecmodo Entonces Ya deberíamos Aprender y a tener La responsabilidad De ya tengo esta tarea La voy a subir Ya la hice Sobre todo porque Siento que en este parcial Muchas de las actividades Las hemos trabajado Dentro de clases Entonces Simplemente es cuestión De quizás Mejorar un poquito La tarea Y subirla Ese mismo día Y yo siento que este parcial Ha entregado Más temprano Las tareas Muy bien Y si Así ha pasado Porque los materiales Las entregaba Con las justas En cambio Este parcial Hago un poco En clase Entrega 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 Yo creo que todos Ya nos estamos Como acostumbrando Un poquito Entonces ya Como que estamos Más organizados En hacer Las entregas Bien chiquitos De mi corazón Vamos a ver Esto de aquí Vamos a ver Esto de aquí Para empezar Hoy con el tema De las divisiones Como todos ya sabemos Y ya hemos visto Y hemos estado Viendo un poquito más Sobre la introducción A las divisiones Sobre la Sobre cuál es La noción De dividir Sobre qué se basa Primero me gustaría Recordar con ustedes ¿Quién recuerda Cuáles son los términos De la división? Yo Sabía Que no se iba a poner Dividiendo Dividiendo Divisor Cociente Dividiendo Dividiendo Divisor Cociente Y resto Y resto Dividiendo Divisor Cociente Y resto O resultado Lo que más es que Por ahí escuché Por ahí escuché Que decían Dividondo Y yo Dividondo ¿Qué es eso? Es dividendo Dividiendo Dividiendo Y resto O resultado Bien Entonces aquí tenemos Los términos De la división El dividendo Que es ese número Que se va a dividir ¿Verdad? Es el número Que se va a dividir El divisor El divisor Que es el número Que divide Y el resultado De la división Que se denomina Cociente Al resto Es lo que ha quedado De la división ¿Verdad? Es lo que queda El dividendo Que no se ha podido Dividir Porque es más pequeño Que el divisor Entonces No vamos a copiar Así tal cual Como están Los ejemplos Escritos Vamos a copiar Esto de aquí Esto de aquí Lo vamos a copiar En nuestro cuadernito Vamos a poner Como tema Términos de la división Y luego de eso Vamos a hacer Esta actividad ¿Verdad? Este es lo que Utilizamos generalmente Para la división Mis que hay que copiar Todo Sí Vamos a cambiar De color Y aquí tenemos Siete divididos Mira en qué materia Estamos en matemática Ajá Siete divididos Para tres ¿Cuánto sería Siete divididos Para tres? Tengo que buscar Un número Hay que buscar Un número Que multiplicado Por tres Este cerca O sea Siete No hay ningún Número Multiplicado Por tres Que de siete Entonces podemos Sacar el dos Que de El dos Porque tres Por dos Es seis Y me queda uno ¿Qué pasa? Dice que este Ya no se puede dividir Porque es menor Que el número De acá Entonces esto sería Lo que me quedaría A este ejercicio El siguiente Es dos A este ejercicio Que está aquí Le vamos a ubicar Los nombres ¿Verdad? Los nombres Del término Que le corresponde Le vamos a ir ubicando Cuáles son los nombres Del término Que le corresponde Luego yo les voy a preguntar Para ver si les atinaron A los nombres Correctos ¿Verdad? Vamos copiando Que es el dividendo Vamos copiando Que es el divisor Copiamos Que es el cociente Y luego ponemos Este Que es el resto Y ubicamos los nombres Por ejemplo Si yo creo que este Es resto Yo le pongo aquí Resto Disculpe que mi letra Me sale un poquito fea Aquí Pero bueno Estoy tratando De mejorarla Si yo creo que este Aquí en cambio Es divisor Yo le voy a poner Divisor Según lo que yo opine Que es Yo le voy a ir poniendo El nombre ¿Ok? Mi Jennifer Cuéntenme Señorita ¿Qué pasó Dana? Creo que se ha salido De la clase De mejor internet ¿Qué pasó Dana? Y ya no sé ¿En qué copiar? Porque yo no tengo Más hojas de líneas Un cuadernito Algo No tengo cuaderno Esos cuadernos Son de las De segundo grado Pero utilicen Los reciclen ¿Quién les ha dicho Que no es eso? Es que Ya están todos Terminados Ah Ya se terminó Entonces hay que copiar Todo Solamente el ejercicio Todo Hay que copiar Primero los términos De la división Y luego Copiamos El ejercicio Y le ubicamos Los nombres Según le corresponde Dígame ¿Qué número estamos? Hoy día Estamos Dieciséis De noviembre Iba a decir De diciembre ¿Quién? Ya me ando adelantando Yo No, no me recuerde Más que El 4 de diciembre Es la feria De prolector No, no me ando adelantando 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 Octubre, diciembre y enero Enero Escribe rapidito No, yo ya terminé Qué bueno Ya terminé Qué bueno No, no me ando adelantando ¿Cuál de aquí es mi hermana? Miss Hola, mírame ¿Cuál de aquí es mi hermana? La chiquita La chiquita La de los filitos Pero Ah, la que Ah, la que tiene Como un lacito Ajá Él es Mi hermana Y mi mami Es Mi hermana es pequeña Y mi mami es más grande Toda la estatura Sí, sí la ha visto Ya terminaste de copiar, Reino Estoy copiando el divisor Y donde dice Donde dice Donde dice rector Ahí eso hay que copiar Sí, también Todos cuatro Restos también Ya terminé de copiar Qué bueno ¿Qué bueno Esa es mi hermana? Sí Se agarró la rayita Que está abajo Y el resto Perdón Ya les voy a volver a hacer Para que sepan que tienen que copiar Yo siempre voy a recordar A las personas Que estuvieron en el UNED Que no había que copiar los conceptos Sí, también Todos Ah Te iba a preguntar Sobre el ejercicio De qué pusimos Ya Pero todavía no hay Todos otros No, solo unos cuantos No todos Para ver si Todos hicieron Igual Diana, tu audio Se escucha No, solo unos cuantos No, solo unos cuantos No, solo unos cuantos Bien chicos Un minuto más Para que terminen de copiar Por favor Porque ya pasaba mucho tiempo Mejor copiar Hay que copiar Es lo que dice resto Sí Sí Todo Hay que copiar Divisor Al menos eso está en la diapositiva No, solo unos cuantos No, solo unos cuantos No, solo unos cuantos No, no, profe. No, no, profe. Para ver la noticia. Y ya terminé. No, no, profe. No, no, profe. Bien, chicos. Ahora sí. Entonces les voy a preguntar. Emily, ¿cuál para ti sería el dividendo? El dividendo. ¿Cuál sería el dividendo? El 7. El 7. El 7. El 7. El 7. Perfecto. Muy bien, Emily. Muy bien, José Miguel. El número 7 sería el dividendo. Vamos a preguntarle a Misael. Misael, ¿cuál sería para ti el cociente? Cociente. El 2. Muy bien. El número 2 sería el cociente. José Ignacio, ¿cuál para ti sería el resto? El 1. Muy bien. Muy bien, entonces por default nos quedaría el número 3. ¿Qué sería el número 3? Divisor. 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 El número 3 sería el divisor. Entonces tenemos en nuestro orden el número 7 el dividendo y el número 3 el divisor. ¿Qué dice el número 7? Que el número 7 es el número que se va a dividir, ¿verdad? ¿Qué dice el número 3? Es el número que divide. Entonces 7 se tiene que dividir en 3. Como no es una división exacta, quiere decir que sería el resultado de la división. Si yo quisiera dividir a 7 en 3, me tocaría más o menos en 2 para cada uno de esos 3. Pero me sobraría 1, ¿verdad? Porque si yo sumo 2 más 2 más 2 son 6. Entonces si yo tengo 3 personas, supongamos que tengo 7 caramelos y lo quiero dividir por a 3 personas, a cada una de esas personas les tocaría 2 caramelos, ¿verdad? Hasta ahí ya sabemos que el cociente sería el resultado de la división. Porque esos 7 caramelos para 3 personas serían a 2 caramelos por persona. Ah, contando con el 7 sería 2 y un tercio para cada persona. Exacto. Entonces me quedaría, me sobraría un caramelo, ¿verdad? Me sobraría un caramelo que se convierte en el reto. Eso que no se puede dividir por un pequeño alímetro. ¿Cómo voy a dividir 1 para 3? No se puede hacer que los empiece a fraccionar, ¿verdad? Entonces ese 1, si leen suerte, Fernando Pueblo, ese 1 no se puede dividir para 3. Por eso se convierte en resto. Porque es un caramelo y yo tengo 3 personas. Y ni modo que los divida y los reparta. Lógicamente sí se podría hacer. Si usted tiene un caramelo, lo quiere repartir, sí lo puede dividir, ¿verdad? Eso yo lo aprendí por mi propia cuenta. Eso lo aprenderemos después. Muy bien, José Inés, que les he aprendido. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy con la clase de álgebra y funciones, ¿verdad? Ya todos tienen que tener escrita esta parte de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!